¿Quién dijo que TikTok es solo para los jóvenes? En esta cuenta te enseño a una abuelita adorable que nos enseña a hacer recetas de manera súper sencilla y divertida. Miren esto. ¡Vuala! No hay nada como la comida de las abuelitas y lo bueno es que esta vez vas a tener a una que te acompañe en tu casa en TikTok.